Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos al séptimo y último capítulo de la serie de videotutoriales sobre retoque básico de fotografías utilizando el programa Adobe Photoshop Elements. En este último vídeo les voy a dar algunos consejos para compartir sus fotografías, para exportar sus fotografías. Vamos a hablar un poco de los tipos de archivos, el formato TIFF, PSD, JPG. Vamos también a hablar un poco de resolución, la medida en pixeles de una fotografía, los DPI o puntos por pulgada y finalmente vamos a ver las compresiones JPG adecuadas para exportar sus fotografías, no sé, para mandarlas a Facebook o para mandarlas por correo electrónico. Espero que les guste este último vídeo y comenzamos. Estamos viendo en pantalla una fotografía de 8.2 megapíxeles en su tamaño original. Esta fotografía, bueno, yo ya la grabé por acá en el sistema operativo de mi computadora y tenemos aquí el formato original. Le estamos grabando primeramente en TIFF. Vamos a comparar un poquito los tamaños de archivo que producen. Entonces la fotografía grabada en el formato TIFF original sin compresión nos produce un archivo de 24.7 megabytes. Esta foto no tiene absolutamente nada de compresión. De hecho la saqué de un archivo crudo, de un archivo raw y bueno, pesa 24.7 megabytes. Si nosotros nos vamos al menú de guardar como, vamos a repasar en las opciones TIFF que tenemos la opción de comprimir esa imagen en formato LZW. Yo ya hice esa compresión. Acá está el formato, la misma fotografía, pero con compresión. Y en lugar de 24.7 megabytes, se convierte en una fotografía de 14.6 megabytes. Entonces, pues sí comprime bastante la imagen, pero no estamos perdiendo calidad. Si por aquí vamos a aplicar un filtro, un filtro rápido a la fotografía. La estamos haciendo en blanco y negro, pero le vamos a quitar un poquito de saturación para que sea muy sutil el efecto. Aquí generamos dos capas. Esta fotografía, si yo la guardo, bueno, me voy a grabar como. Y nuevamente en formato TIFF. Y aquí tenemos el formato de compresión. Y también nos pregunta el formato de compresión para las capas. Yo recomiendo el formato ZIP, que es más lento el tiempo que se toma en grabar, pero produce archivos más pequeños. Y voy a cancelar esto para enseñarles y comparar las... Ya se me perdió. Estábamos en el menú de Photoshop Elements. Y aquí están las dos capas. Primero, sin compresión. Estas dos capas me producen un archivo de 56.3 megabytes. Y si seleccionamos las mismas dos capas, pero con compresión, se hace un poco más pequeño el archivo de 44.3 megabytes. Recordamos que en cualquiera de los dos casos, con compresión o sin compresión, no perdemos. Es decir, se van a grabar nuestras dos capas y podemos editar y hacer ajustes posteriores en caso de que queramos cambiar algún efecto. Aunque el formato que más uso es el formato TIFF con compresión, también les recomiendo o les comento el formato PSD. Como estamos trabajando con un programa o con un par de programas de Adobe, el formato PSD o Photoshop es mucho más compatible con todos los programas. Esto es si algún día queremos exportar nuestra foto a un video de Adobe Premiere o utilizar algún otro programa de Adobe. Pues creo que si utilizamos el formato Photoshop o PSD, el archivo, la fotografía puede ser mucho más compatible. Aquí la única cuestión, el único asunto que no podemos es comprimir la imagen. Aquí simplemente lo grabó como formato PSD. Nos vamos acá a nuestro sistema operativo. Estoy en fotografías, Photoshop Elements. Y vamos a ver, acá está nuestro archivo y vemos que no aplicó absolutamente ninguna compresión a la fotografía. Es decir, mientras acá en formato TIFF con compresión tenemos un archivo de 44.3 MB. En formato PSD con dos capas, tenemos un tamaño total, un peso del archivo de 73.9 MB. Ambos formatos TIFF y PSD son recomendables para guardar las fotografías, los cambios en nuestra computadora. Pero si queremos compartir fotografías, mandarlas por correo o subirlas a alguna página de Internet, vamos a ver las opciones que tenemos con el formato JPG. Con el formato JPG ya no podemos conservar las capas. Este todavía es mi documento PSD. Me voy a ir a grabar como. Y voy a grabar esta fotografía de dos capas. La voy a grabar en formato JPG. Y aquí automáticamente me está advirtiendo que no voy a poder grabar las capas. Es decir, que se va a grabar una sola imagen que va a contener todos los efectos o ajustes que aplica en las capas. Pero ya no van a ser editables. Entonces, aquí le voy a poner formato. Bueno, simplemente le voy a poner, voy a dejar el mismo nombre. Bueno, le voy a poner foto.jpg. Y la vamos a grabar. Y antes de grabarla, me va a preguntar las opciones. Estas son las opciones que tenemos para el archivo JPG. Aquí, bueno, es un poco confuso porque en algunas ocasiones nos preguntará la calidad del 0 al 12. Y en algunas ocasiones nos preguntará la calidad del 0 al 10 o del 0 al 100%. 0 significa una muy mala calidad de la imagen. Incluso, sí, me parece que si hago un zoom, sí, aquí me lo está mostrando. Tengo calidad 0 y aquí estamos viendo la vista previa, siempre y cuando tengamos activada esta palomita. Ahí está la fotografía normal. Y si yo la grabo con JPG 0 de calidad, la compresión va a ser demasiada y la calidad de la foto va a ser muy mala. Conforme vamos subiendo la calidad del archivo JPG, tenemos menos compresión y la foto se va viendo mejor definida. Acá estamos viendo justo abajo del preview, vamos a poner una compresión media y aquí vemos que aparece un número que es aproximado el peso total del archivo. Es decir, mientras esta foto en formato PSD pesa más de 70 megas, si la grabamos en formato JPG con compresión 8, va a pesar solamente 1.2 megabytes. Yo recomiendo nunca utilizar el 12, por ahí he leído, he escuchado que 12 es demasiado, es muy grande el tamaño del archivo y que no se ven muchos beneficios en comparación con el 11. Igual cuando esta escala es del 0 al 100, no se recomienda mucho utilizar el 100, sino utilizar un 95% o si fuera del 0 al 10, pues no irnos hasta el 10, sino utilizar un 9. Pero bueno, esto ya es cuestión de gusto, si quieren, si les sobra por ahí espacio en su disco duro y se quieren proteger con la mejor calidad de la fotografía, pueden utilizar 12 de compresión y de esa manera un archivo de 70 y tantos megabytes, lo podemos reducir a 5.4 megabytes. Aquí hay algunas otras opciones para grabar el formato JPG, pues yo normalmente, tal vez anteriormente se usaban estas otras opciones progresivas y optimizadas, pero hoy en día creo que lo más normal, lo más común es utilizar este baseline standard. Entonces, simplemente aquí hacemos clic en guardar y nuestra fotografía se graba con la compresión adecuada y con la calidad adecuada. Recordemos que estamos trabajando con una fotografía de 8.2 megapíxeles y esta fotografía es demasiado grande para mandarla por correo electrónico o para subirla a alguna página en internet. Aunque comprimamos esta fotografía en formato JPG, de todas formas va a ser un archivo demasiado grande, entonces también, además de la compresión JPG, hay que cambiarle el tamaño a la fotografía. Es decir, no la vamos a dejar de 8.2 megapíxeles, la podemos dejar de 4, de 2 o hasta de 1 megapíxel, puede ser más que suficiente para compartir esta fotografía. Entonces, una de las maneras más sencillas de hacerlo es seleccionando la herramienta de recorte. Acá la vemos, es este, estos pequeños cuadros y al seleccionar esta herramienta vamos a ver dos campos para el ancho y para la altura de la fotografía. También vemos un campo para la resolución y si queremos manejar las unidades en píxeles por pulgada o centímetros, es el estándar es píxeles por pulgada. Entonces, el tamaño dependerá un poco de ustedes, por ejemplo, yo considero que 600 píxeles es más que suficiente para ver la foto en pantalla y pues es una foto muy, muy ligerita de 600 megapíxeles. Cada vez se está viendo monitores y dispositivos con mejor resolución, con pantallas de mejor resolución. Entonces, tal vez 900 píxeles pudiera ser una medida buena. 1200 píxeles, 1920 píxeles para, en caso de que queramos ver nuestras fotografías en una pantalla de alta definición o incluso un poco sobrados, 2400 píxeles. Entonces, pues es resolución baja, pero bueno, una resolución baja de muy, muy buena calidad. Entonces, yo considero que entre 600 y 2400 píxeles, pues son tamaños buenos y ligeros de manejar por internet. Entonces, pues para este ejemplo vamos a ajustar nuestra fotografía a 600 píxeles. Aquí tenemos que poner px y noten que estoy poniendo esta medida en el campo de altura. ¿Por qué? Porque mi foto es vertical y quiero que el lado más alto o la altura de la foto sea de 600 píxeles y elementos automáticamente va a ajustar el ancho de la fotografía. Aquí la resolución no importa porque aquí estamos dando el tamaño exacto en píxeles. Esta resolución es simplemente una buena costumbre cuando va para internet o para verse en pantalla poner 72 dpís o cuando va para impresión poner 300 dpís. Entonces, bueno, aquí lo que vamos a hacer es seleccionar toda nuestra fotografía y hacemos clic en aceptar. Y si nos vamos a imagen, cambiar de tamaño, tamaño de imagen, vemos que efectivamente Element se ajustó a 400 píxeles de ancho nuestra fotografía. Entonces, bueno, ya está pequeñita esta imagen, ya la podríamos mandar por correo. Antes de grabarla, quiero, bueno, aquí ya estando pequeña podemos hacer lo que ya vimos guardar o guardar como. Pero les quiero mostrar otra manera de hacerlo. Voy a regresar al tamaño original de mi fotografía y voy a seleccionar el menú de archivo y guardar para web. Aquí me advierte que es demasiado grande la fotografía. Estoy consciente de que es muy grande. Voy a dejar al 100%. Aquí solamente vemos el cielo. Y esta pantalla nos, bueno, acá del lado superior derecho tenemos formato GIF, PNG y JPG. Vamos a seguir con el formato JPG que es el más recomendable para fotografías. Tenemos la calidad chica, mediana, grande, muy grande y máxima. Y vemos conforme cambiamos a muy grande se va cambiando la calidad o máxima. Se queda al 100%. O acá podemos nosotros poner los valores que nosotros queramos a nuestro gusto. Algo que les quería mostrar de esta otra ventana es que acá nos aparece el tamaño de imagen. El tamaño original de la fotografía que mide 3500 píxeles de alto. Entonces, bueno, aquí vamos a dejarla, ajustar la fotografía a 900 píxeles de alto. Y vemos que automáticamente Elements ajustó la proporción a 600 píxeles de ancho. Esto lo hizo automáticamente porque está seleccionada esta palomita de mantener las proporciones. Entonces, si nosotros damos clic en aplicar, nuestra fotografía se va a ajustar al tamaño que indicamos. Ahora sí la vamos a poner que se ajuste a la pantalla. Y aquí estamos viendo que si grabamos esta fotografía, vamos a ponerle en calidad muy alta, al 80%. Vemos que el archivo original que pesaba 1.5 megabytes, ya grabado como JPG, se convierte en un archivo de 1.53 kilobytes. Es mucho más rápido y ligero de manejar. Entonces, bueno, acá simplemente grabamos nuestra fotografía. Vamos a grabarla como JPG Save for Web. Y pues ya quedó grabada nuestra fotografía y la podemos, pues ahora sí, mandar por correo, subir a nuestra red o lo que queramos hacer con nuestra imagen. Vamos a ver otra manera más sencilla y sobre todo automática de compartir sus fotografías. Estamos en el Adobe Organizer y, por ejemplo, vamos a seleccionar esta fotografía. Bueno, esta fotografía yo ya le cambié de nombre, pero es el archivo PSD que contiene dos capas que pesa 70 y tantos megabytes. Entonces, bueno, antes de publicar las fotografías, les quiero recomendar etiquetar adecuadamente sus fotografías. Si yo hago clic derecho en esta imagen, me voy a ver propiedades. Aquí ya le cambié la foto, fotografía nocturna de Puerto Peñasco. Esta va a ser la descripción de la fotografía, el título, bueno, cactusdenoche.psd y notas adicionales. Este campo lo voy a dejar así porque depende el servicio a donde suba o publique la fotografía va a leer o no va a leer este campo. Aquí tenemos más información adicional de la foto, con qué cámara fue tomada, con qué lente, etc. Esa información va embebida en la fotografía, va integrada en la fotografía. Tenemos también las palabras clave que ahorita no tienen la fotografía, pero vamos a añadirlas ahora mismo. Nos vamos aquí al menú de etiquetas y acá en la parte de abajo vamos a añadir, por ejemplo, las palabras cactus, separadas por coma, noche, estrellas, mar, puerto peñasco. Y bueno, una vez que yo tenga, conforme vamos creciendo nuestra librería, yo puedo escoger las fotografías y quiero ver solamente fotografías de cactus, de estrellas, de puerto peñasco en todo mi catálogo. Es una manera fácil y rápida de mantener organizada su librería y tener acceso rápido a sus fotografías. Entonces, bueno, pues una vez que tienen ya su descripción y las palabras clave, vamos a irnos aquí al menú de compartir. Y primeramente vamos a poner como ejemplo si queremos, creo que lo hice muy rápido, pero bueno, aquí tenemos muchas opciones. Si queremos mandar esta fotografía por correo electrónico, hacemos clic ahí, arrastramos. En este caso ya nos apareció la fotografía ahí, pero si quisiéramos mandar alguna otra, la arrastramos a esta ventana. Aquí están nuestras dos fotografías. Y vamos a convertir las imágenes a formato JPG, porque bueno, una es PSD y la otra me parece que es TIFF. El tamaño, aquí vienen tamaños automáticos, por ejemplo, un tamaño parecido al que vimos es 600 por 800. Aquí la desventaja que tenemos con este tipo de funciones automáticas es que esta foto tiene diferente proporción. En realidad nuestra foto, si midiera 600 píxeles en el lado más angosto, el lado más alto o ancho tiene que medir 900 píxeles. Esa es la proporción de la fotografía. Entonces aquí este método automático le va a cortar 100 píxeles a la fotografía y no sabemos si van a ser de arriba o de abajo. Por eso no me gusta utilizar estos métodos automáticos. La compresión de JPG igualmente va de 0 a 12. Yo creo que una compresión adecuada sería 8 de calidad. Y aquí nos está indicando que aproximadamente esta fotografía va a pesar 158 kilobytes. Entonces, bueno, esto es para mandar las fotografías por correo electrónico. Vamos a cancelarlo. Y vamos a ver otro ejemplo para, por ejemplo, publicar sus fotos en Facebook. Es nuevamente la foto original en formato PSD. Y le voy a dar clic en publicar a Facebook. La primera vez que ustedes hacen esto les va a aparecer una pantalla preguntándoles si quieren autorizar a Adobe Elements a subir fotografías a Facebook. Simplemente, si están de acuerdo, pues dan clic en aceptar y los va a llevar a una página en Facebook diciendo allá que también aceptan, etcétera, etcétera. Y ya que hayan hecho todo ese proceso, les va a aparecer esta ventana. Si quisieran crear un álbum nuevo, bueno, aquí ponen el nombre del álbum, la locación y la descripción. En este caso vamos a añadir esta fotografía al álbum que se llama Fotos Varias. Y bueno, la privacidad de las fotos es de acuerdo conforme crean el álbum, un álbum nuevo o en este caso la privacidad de las fotos va a ser la privacidad que tiene el álbum Fotos Varias. Y aquí es resolución estándar, que es baja resolución o resolución alta, que bueno, pues no sabemos qué tan alta resolución va a ser la fotografía. Obviamente no va a ser el tamaño original, vamos a ver la fotografía en Facebook. Y me parece que la fotografía se presenta en tamaños diferentes conforme la gente las ve en pantallas grandes o pequeñas. Entonces aquí, bueno, efectivamente vemos que la descripción de la fotografía la respetó, la descripción que le dimos desde Photoshop Elements. Y bueno, esta fotografía, dependiendo del tamaño de la pantalla, aparecerá en baja resolución o en alta resolución. Entonces, pues bueno, es otra manera más sencilla, más automatizada de compartir sus fotos. También hay otro servicio muy bueno que es Flickr para compartir fotografías o SmogMog. Pues bueno, aquí hay varias opciones dependiendo cuáles quieran utilizar. A mí me gusta hacerlo todo manual, seleccionar el tamaño de mi fotografía, la compresión, etc. Entonces, pues bueno, con este video terminamos la serie de tutoriales sobre retoque básico de fotografías utilizando el programa Adobe Photoshop Elements, la versión nueva. Espero que les haya gustado, espero que hayan aprendido. Y bueno, ya saben que si quieren ver más videos relacionados con la fotografía digital, los pueden encontrar en la página www.memoflores.com-podcast. Me despido entonces, muchas gracias por verme y hasta pronto.